Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Las ciudades rusas acostumbraban a tener una zona amurallada en el centro, llamada Kremlin, destinada para proteger el centro de poder de la ciudad. Casi todas las ciudades tenían uno, muchos han desaparecido, otros siguen en pie, pero el más famoso de todos es el Kremlin de Moscú. Empezamos esta historia en Moscú, en el siglo XII. Aquí tenemos la Colina Borovitsky, un pequeño promontorio como punto estratégico para controlar la ciudad, ubicado junto al río Moscova. Inicialmente las construcciones eran de madera, incluyendo iglesias, pequeñas mansiones, edificios de usos auxiliares y por supuesto las murallas. En el año 1263, príncipes del Ducado de Vladimir toman posesión de Moscú y se conforma el Principado de Moscú. Y como es natural, se instaló la sede del poder en el Kremlin, desde donde pondrían en marcha toda clase de campañas militares para tomar control de la región. A comienzos del siglo XIV, los dos principados más poderosos eran el de Teber y el de Moscú. Pero en 1325 la iglesia se puso del lado del príncipe Iván I de Moscú, inclinando la balanza en favor de estos. Entonces el obispo metropolitano trasladó su sede a Moscú y se empezaron a construir una serie de iglesias y monasterios, unos dentro y otros fuera de los muros del Kremlin, entre los que tenemos el monasterio Spasoprobrachensky en el bosque. En 1326 se construyó la Catedral de la Asunción. Esta es la primera gran catedral construida en el Kremlin y empieza a tomar forma lo que se conoce actualmente como la Plaza de las Catedrales. Seguimos en 1329 con la iglesia de San Clímaco. Debió ser una construcción pequeña y sencilla, porque se dice que se terminó en tan solo tres meses. Con la construcción de esta iglesia, la plaza quedó partida en dos, dejando al oeste la Plaza de las Catedrales y al este otra plaza, más adelante llamada Ivanovskaia. En 1330 se construyó la Iglesia del Salvador, también llamada de la Transfiguración, ubicada en el centro del monasterio Spasoprobrachensky. Este fue el principal sitio de sepultura utilizado por la familia real en esta época. Y en algún momento a comienzos de el siglo XIV se construyó también el Monasterio de la Trinidad. En 1333 tenemos la Catedral de San Miguel en la Plaza de las Catedrales. Ante el aumento de la importancia de Moscú, en 1339 el príncipe Iván I decidió reforzar las murallas del Kremlin, construyendo una muralla de madera, abarcando más área con muchas más torres. Desde 1363 el Principado de Moscú pasó a llamarse Gran Ducado de Moscú, en concordancia con el crecimiento de su poder. En 1365 hubo un incendio que destruyó toda la ciudad, por lo que se empezó a cuestionar el uso de la madera para los edificios del Kremlin. Este mismo año se construyó el Monasterio de los Milagros y junto a este una iglesia. En 1368 se decidió reforzar la muralla de madera, la cual fue totalmente desmantelada, y se reemplazó con una muralla de piedra blanca, ampliando más el Kremlin. Y se terminó todo con una zanja, que llevó agua del río Neglinaya hasta el río Moscova. En 1385 se construyó el Monasterio de Afanasyevsky, cerca al de los Milagros, y junto a este se edificaron también varias iglesias. Y cerca de este, en 1386 se construyó el Monasterio de la Ascensión, incluyendo la Iglesia de Santa Catalina, la Iglesia de San Mijail Malein, y la Catedral de la Ascensión, esta última utilizada para enterrar a los miembros femeninos de la familia real. En 1393 se construyó la Catedral de la Anunciación, y también la Iglesia de la Natividad de María. En 1450 se construyó la Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen, para ser la sede de los arzobispos de Moscú, y junto con esto un palacio para hacer su residencia. En 1461 se demolió una antigua iglesia dedicada a la natividad de Juan el Bautista, y se construyó sobre esta una nueva iglesia. En 1462 Iván III es nombrado Gran Duque de Moscú, y planea una reestructuración total del Kremlin. En 1473 un incendio destruyó la Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen, y la residencia de los arzobispos. En 1475 se construyó una nueva catedral dedicada a la Asunción, la cual al ser terminada se convirtió en el edificio más alto de Moscú. Además fue el sitio de coronación de los reyes. En 1484 la Iglesia de la Deposición del Manto de la Virgen fue reconstruida, como una pequeña iglesia de una sola cúpula, junto a la Catedral de la Asunción. En 1485 fue construida la Catedral de la Anunciación. Este fue el sitio preferido para los matrimonios y bautizos de la familia real. Este año también se empezó con la demolición total de la Muralla de Piedra Blanca, mientras se construía la nueva muralla, anexando varios territorios al norte, tomando la forma de triángulo que tiene en la actualidad. La muralla que da la Plaza Roja fue elevada mucho más que el resto, ya que esta era la única zona del Kremlin que no estaba protegida por una barrera natural. Al tiempo que se levantaba la muralla se fueron construyendo las torres. Sus nombres son muy posteriores a esta fecha, ya que responden a edificaciones que en su mayoría no existían en esta época. Empezamos con las torres de las esquinas, solo estas son circulares. En la punta norte está la torre de la esquina del Arsenal. En la esquina oriental está la torre Beklemyshevskaya. Y en la esquina occidental una torre, donde años más tarde se instalaría un sistema para bombear agua desde el río hasta el Kremlin, dándole el nombre de Torre del Agua. Además tenemos otras torres. En la muralla sur está la torre de la Anunciación, la torre del Secreto, un par de torres sin nombres y la torre de Pedro. En el costado oriental, frente a la Plaza Roja, la torre de Constantino y Santa Elena. La torre de la Alarma. Esta tenía una campana, con la que se avisaba de peligros e incendios. Y la torre del Senado, llamada así por un palacio que se construiría mucho tiempo más tarde. Del lado occidental estarían entonces la torre del medio del arsenal, la torre del comandante y la torre de la armería. Por último hacen falta las torres principales, es decir, desde donde se puede entrar el Kremlin. Del lado occidental están la torre Vorovitskaya y la torre de la Trinidad, llamada así por estar junto al monasterio de la Trinidad. Frente a estas se construyeron puentes para cruzar el río y torres de vigilancia del otro lado del puente. Del lado oriental tenemos la torre de San Nicolás. Y por último la torre del Salvador, frente a la Plaza Roja, llamada así por tener una imagen de Jesucristo sobre la puerta. Por estos tiempos había en Moscú muchos arquitectos y artesanos italianos que dejaron su impronta en el diseño de las murallas del Kremlin, que tienen gran similitud con las murallas del norte de Italia. En 1488 hubo un gran incendio que dañó el Palacio del Duque, parte del monasterio Espazo Pro Braschensky y otros edificios. Luego de esto el monasterio fue demolido para ampliar el palacio, y la Catedral de El Salvador fue reconstruida, pero ahora con usos seculares. Debido a esto se consideró que era indigno este lugar para albergar la cripta de la familia real. Por lo tanto los restos de los príncipes y los duques fueron trasladados a la Catedral de San Miguel Arcángel, que pronto estaría terminada su remodelación. En 1491 se terminó el Palacio de las Facetas en la Plaza de las Catedrales. Este es un salón para ceremonias y banquetes. Su entrada principal es desde el Pórtico Rojo, que jugó un papel importante en las ceremonias reales, ya que se encuentra en inmediaciones de las iglesias preferidas por la familia real para coronaciones, matrimonios, bautizos y sepelios. En 1503 fue construida una catedral en el Monasterio de los Milagros. En 1505 se terminó la nueva Catedral de San Miguel, donde se enterrarían a los miembros masculinos de la familia real, hasta el traslado de la capital a San Petersburgo. En 1506 se construyó al este de la la Plaza de las Catedrales la Iglesia de San Nicolás. En 1508 se terminó al este de la Iglesia de San Juan Clímaco una nueva iglesia, y se desmanteló la antigua. La nueva iglesia era de planta octagonal y dos niveles, dejando la iglesia en el nivel más bajo, y el nivel superior se destinó como campanario. Con 60 metros de altura, este campanario se posicionó como el edificio más alto de Moscú. Este año además, se terminó la excavación de un foso delante de la muralla oriental, dejando completamente aislado el Kremlin del resto de la ciudad, la cual había crecido mucho para ese entonces. En 1527 la Catedral de El Salvador fue reconstruida, pero ahora en piedra. En 1533 se corona como Gran Duque de Moscú a Iván IV, conocido como el Terrible. En 1540 se construyó una iglesia integrándose al norte del Gran Campanario. Muchos testimonios de visitantes extranjeros durante la segunda mitad del siglo XVI, revelan que por esta época el foso había sido drenado, afirmando que pudo usarse como casa para fieras. En 1547 se conforma el Reino de Rusia. Y el Gran Duque de Moscú recibe el título de Soberano, Zar y Gran Duque de toda Rusia. Iniciando campañas militares para expandir aún más los territorios del Reino. En 1561, para conmemorar las victorias militares, se construyó la Catedral de la Intercesión de la Virgen María en el Foso, también llamada de forma popular Catedral de San Basilio, que con 65 metros de altura tomó el lugar del edificio más alto de Moscú. Delante de la catedral va tomando forma una plaza, su nombre Plaza Roja. Sin embargo, este nombre no hace referencia al color, sino que en ruso antiguo esta palabra también hace referencia a la palabra bonito. En 1566 se construyó la iglesia de los taumaturgos Solovetsky, junto a la casa de los obispos. En 1584 muere el zar Iván el Terrible, y le sigue su hijo Teodoro I, de 27 años. Este no era considerado apto para gobernar y estaba totalmente dedicado a la religión, mientras el segundo heredero, Dmitri, fue confinado en otra ciudad, donde se cree que murió. Por la cercanía de Teodoro con la iglesia, en 1589 se estableció el patriarcado en Moscú. Hasta 1590 el edificio que había sido sede del Pricaz, que es un órgano de control del gobierno, había sido de madera, y este año se construye uno en piedra y con forma de U al sur de las catedrales. Este edificio sería modificado más adelante, hasta llegar a su estado final. En 1598 muere Teodoro I sin dejar descendencia, poniendo fin a la dinastía que había gobernado Moscú durante siglos. Ahora inicia un periodo conocido como época de inestabilidad o de problemas, donde el poder se encontraba dividido y pasaba de mano en mano, entre ellos Dmitri el Impostor, que afirmaba ser el segundo hijo de Iván el Terrible. Hacia 1600 se tenía pensado integrar todas las catedrales en una sola, pero la altura del campanario de la plaza de las catedrales no se adaptaba a la escala pensada para el proyecto, así que se prolongó aún más la torre, alcanzando los 80 metros, recuperando el lugar del edificio más alto de Moscú. Por su tamaño el campanario fue apodado Iván el Grande. Hacia 1610 Moscú ya tenía un año en guerra con los polacos y para evitar que esto destruyera la ciudad les permitieron entrar y juraron lealtad a ellos. Hasta 1612 cuando la ciudad fue asediada y los polacos terminaron huyendo. Ante el vacío de poder un consejo escogió a Miguel I de la Tía Romanov como el nuevo zar y gran duque de toda Rusia. En 1636 se construyó el Palacio de Terem, integrándose con la Iglesia de la Natividad, y junto a éste se construyó la Catedral de Berhospetsky. En 1652 se construyó un palacio, que más adelante se hubiera utilizado para presentar obras teatrales para el entretenimiento de la familia real y la corte, de ahí su nombre de Palacio de las Diversiones. En 1656 se terminó la remodelación del Palacio del Patriarca, para lo cual se demolió a la anterior, incluyendo la Iglesia de los Taumaturgos, que se reemplazó con la Iglesia de los Doce Apóstoles. En 1680 se ordenó blanquear las murallas, cubriéndolas con cal. Y exceptuando la Torre de San Nicolás, a todas las demás se les agregó un cuerpo superior, incluyendo águilas bicéfalas en la punta de las Torres de las Entradas y en la Torre del Agua. Además de esto se agregó la Torre del Zar, la más pequeña de todas las de la muralla del Kremlin. En 1682 se corona como zar a Pedro I, que lucharía por extender sus dominios aún más. En 1692 se construyó la Iglesia de Constantino y Santa Helena, junto a la Torre del mismo nombre. En 1700 se inicia la guerra en el norte, donde Rusia combatía con Suecia por acceso al Mar Báltico. En 1701 hubo un incendio en Moscú, donde muchos edificios de madera desaparecieron. En 1707, previendo un posible ataque sueco a Moscú, el canal occidental fue desplazado, para dejar espacio para poner unos baluartes o bastiones. Un tipo de fortificación más efectiva contra los cañones. Y además de esto, el canal frente a la Plaza Roja, que había sido drenado, volvió a llenarse de agua. En 1713 se mueve la capital de Moscú a San Petersburgo, ocasionando el deterioro paulatino del Kremlin de Moscú, aunque las coronaciones se siguieron celebrando en la Catedral de la Asunción hasta la caída del imperio. En 1721, luego de 20 años, la guerra en el norte terminó, sin que Moscú se viera afectada, ratificándose como una gran potencia. Entonces, por peticiones de los senadores, Pedro I aceptó el título de emperador y autócrata de toda Rusia. Por lo que el reino de Rusia pasó a ser el imperio ruso. Aunque el título de zar se siguió usando de forma extraoficial hasta el final del imperio. En 1730 suba al trono la emperatriz Ana, que quiso hacer construir la campana más grande que se hubiese visto. Por su peso no se hizo en un taller, sino que en plena plaza Ivanovskaya se hizo el foso de fundición. La campana fue terminada en 1735 y con 200 toneladas la campana del zar es la más pesada jamás construida, aunque no se sabe con exactitud qué ocurrió con ella en sus primeros años. En 1736, luego de unos 30 años de trabajos, fue terminado el edificio del Arsenal, construido sobre los restos de edificaciones destruidas durante el gran incendio de 1701. El edificio del Arsenal fue pensado como una armería, para fabricar y guardar armas, pero además como museo militar, para guardar trofeos de guerra como las armas de los enemigos. En 1737 ocurrió el incendio de la trinidad. No está claro si la campana del zar cayó al foso y se rompió, o si jamás la sacaron de ahí y el fuego la dañó. Incluso es probable que estuviese defectuosa desde la fábrica. El caso es que la campana más grande del mundo terminó rota dentro del foso de fundición, y fue abandonada por lo difícil que sería sacarla del foso y por la falta de garantías de una restauración exitosa. En 1762 se corona como emperatriz a Catalina II, que en 1764 hace una reforma de secularización. En 1768 se planteó construir un enorme palacio, demoliendo casi todas las construcciones del Kremlin, y conservando solo algunas para integrarlas al diseño. Se empezó por demoler parte de la muralla, pero por problemas estructurales de la Catedral de San Miguel, el proyecto fue suspendido, y las murallas rápidamente se reconstruyeron. Sumado a esto, el costo de la obra y la preferencia de la emperatriz por San Petersburgo hizo que se abandonara totalmente el proyecto. En la década de 1770 se demolió el edificio del Pricaz. En 1775 se construyó entre los monasterios el pequeño palacio de Nicolás, que se convirtió en la residencia utilizada por la familia imperial cuando visitaban Moscú. En 1778 volvieron a vaciarse los canales, y en algún momento también desaparecieron los baluartes construidos por Pedro I. El senado con sede en la capital, San Petersburgo, había sido dividido en departamentos, y dos de ellos se habían instalado en Moscú. Y para este fin, en 1787, se terminó al noroeste de los monasterios el Palacio del Senado, construido sobre edificaciones de menor importancia. Este es un palacio triangular con tres patios y dos cúpulas. El espacio entre el senado y el arsenal pasa a llamarse entonces Plaza del Senado. Por esta época también se construyó un pórtico con influencias góticas delante del Monasterio de los Milagros. En 1801 se corona como emperador Alejandro I. En 1802 se demolió el monasterio a Fanasyevsky, despejando toda la zona para un patio de armas. En 1806 se demolió el monasterio de la Trinidad y en su lugar se construyó la armería, otro edificio para guardar armas y trofeos militares. Napoleón Bonaparte venía expandiendo su dominio sobre Europa y prácticamente solo le faltaba Rusia. Así que en 1812 decide tomar Moscú para obligar al zar a negociar, creyendo que éste cedería por mantener el bienestar de Moscú. Sin embargo, el zar sabía que si Napoleón conquistaba Moscú tendría ahí una gran base donde establecerse. Entonces para evitar esto el propio ejército ruso desocupó la ciudad, dejándola sin habitantes ni provisiones y además le prendió fuego a todo. Así cuando Napoleón llegó solo encontró una ciudad en cenizas. Esta maniobra le costó caro a los franceses y finalmente tuvieron que retirarse de Rusia. Luego de esto al zar a Alejandro le tocó emprender la tarea de reparar toda la ciudad y el Kremlin, aprovechando para hacer algunos cambios estéticos. Por ejemplo, la torre de San Nicolás fue reconstruida con estilo gótico. Además, el río Neglinaya fue soterrado y el foso en la Plaza Roja fue completamente cubierto. A falta de canales, los puentes de acceso también desaparecieron, aunque se conservó uno. Entonces frente a la muralla occidental se construyó el Jardín de Alejandro, como espacio conmemorativo de la victoria ante Napoleón. En 1816 el emperador Alejandro I se encontraba en el Kremlin, preparando todo para un evento, al que fue invitado el rey de Prusia. Entonces para tener más espacio para la ceremonia se demolió la iglesia de San Nicolás. El obispo se opuso, pero terminó cediendo con la condición de que la demolición se hiciera en una sola noche. Y así fue. En 1817, con los restos de la iglesia de San Nicolás, fue remodelada la iglesia de Santa Catalina, ahora con influencias del estilo gótico. En 1836, luego de varios intentos fallidos, bajo el mandato del zar Nicolás I, por fin lograron sacar la campana del foso, y la instalaron en un pedestal junto al campanario de Iván el Grande. En 1837, un gran incendio dejó gravemente dañado el Palacio de Invierno en San Petersburgo, que recordemos era la capital del Imperio Ruso. Así que en 1839 se inició con la construcción de un palacio en Moscú, teniendo en cuenta toda una serie de precauciones para poder resistir a futuros incendios. El nuevo palacio se integró al Palacio Terém y demás edificios cercanos. Sin embargo, en 1847, por no integrarse a la estética del nuevo palacio, la iglesia de San Juan el Bautista fue demolida, dejando más espacio para el palacio, el cual fue terminado en 1849. Se pensaba que el edificio de la armería no cumplía correctamente con sus funciones, por lo que en 1851 se construyó otro edificio para la armería, integrándolo con un puente al palacio, mientras el antiguo edificio de la armería fue despojado de todo ornamento y transformado en cuartel militar. En la década de 1850 se agregó el pórtico del lado oeste del campanario de Iván el Grande. En 1860, con Alejandro II como emperador, fue finalizada la Catedral de Cristo Salvador, que con 103 metros superó luego de más de 250 años, el récord del campanario de Iván el Grande. Después de 1880, las murallas del Kremlin no volvieron a ser encaladas más, por lo que poco a poco se fue perdiendo la cal, hasta recuperar el color rojo natural del ladrillo. En 1881, el emperador Alejandro II fue asesinado en un atentado, sucediéndolo Alejandro III, que no haría mayores cambios en el Kremlin. Llegamos a 1894, cuando se corona el zar Nicolás II, el último emperador de Rusia. En 1898, el zar manda construir un monumento a Sergio Aleksandrovich, hijo del zar Alejandro II, que había sido asesinado en este lugar unos años antes. Por esta época, el Kremlin estaba abierto al público, y como los zares casi no visitaban la ciudad, el acceso a los palacios era casi total. En 1917, en medio de grandes crisis, el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar para ceder el trono a su hermano, pero este no aceptó enseguida, por lo que en este vacío de poder empezaron a darse revueltas, que terminaron con la conformación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en cabeza de Lenín, y el traslado de la capital, desde San Petersburgo hasta Moscú. Durante todo este proceso, mucha gente perdió la vida, y los muertos relacionados con el Partido Comunista empezaron a enterrarse delante de la muralla del Kremlin, y en nichos en la pared, e incluso llegaron a enterrarse aquí personalidades comunistas extranjeras. Con la victoria comunista en Rusia, y el traslado de la sede de gobierno hacia el Kremlin de Moscú, se empezaron a hacer una serie de modificaciones, para adaptar el complejo palaciego a las nuevas necesidades, y además borrar todo rastro de la Rusia imperial y los zares. En 1918, el presidente instaló su residencia en el Kremlin. En el futuro, cada presidente dispondría del palacio de su preferencia para vivir, y no siempre usaban el mismo. Por esta época, se demolió el monumento del emperador Alejandro, y en el futuro, este jardín, conocido como el Jardín Secreto, se prolongaría sobre la Plaza de Armas. Además, también se retiró el monumento a Sergio Aleksandrovich. En 1924 murió Lenín, y para su sepultura, en tres días se construyó un mausolo de madera delante de la Torre del Senado. Al terminarse todos los actos funerarios, el mausoleo fue reemplazado con otro igualmente de madera, pero más monumental. En 1925 se construyó el mausoleo definitivo en granito. Otra ideología importante sería la promoción del ateísmo, por lo que empezarían a disponer de las propiedades de la iglesia. En 1928 se demolió la iglesia de Constantino y Santa Elena. También se demolieron los conventos de la Ascensión y los Milagros, y además el Palacio de Nicolás, dejando una gran explanada junto a la Plaza Ivanovskaya. En 1931 se demolió la Catedral de Cristo Salvador, para construir el Palacio de los Soviéticos, coronado con una estatua de 100 metros de Lenín, alcanzando los 415 metros. Sería el edificio más alto del mundo en ese momento. Sin embargo, este proyecto no avanzó, y en ausencia de la Catedral, el Campanario de Iván el Grande volvió a ser el edificio más alto de Moscú, hasta la construcción de un edificio residencial de 176 metros de altura en 1952. En 1933 se demolió la Catedral de El Salvador dentro del Kremlin. El Palacio de las Facetas se siguió usando como lugar de actos protocolarios, aunque en 1934 el icónico Pórtico Rojo fue demolido, y en su lugar se construyó un comedor. En 1934 se construyó en este espacio el edificio número 14 del Kremlin, para ser la sede del Soviet Supremo, el máximo órgano de poder estatal de las naciones soviéticas. Las águilas bicéfalas en las puntas de las torres principales eran símbolos imperiales, por lo que en 1935 fueron reemplazadas por estrellas de cristal rojo. Y en los próximos años se agregarían unas gradas delante de la Plaza Roja, a los lados del mausoló de Lenín. En 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la Gran Guerra Patria, o Frente Oriental, donde la Unión Soviética se enfrentaba a la Alemania nazi, y Moscú podía ser atacada en cualquier momento. Entonces, el cuerpo de Lenín fue llevado secretamente a la ciudad de Tiumen, a más de 1.500 kilómetros al este de Moscú, y para proteger el Kremlin se hizo un trabajo de camuflaje, cubriendo las estrellas rojas y las cúpulas de las catedrales, para que su brillo no delatara la posición del Kremlin. Además, los tradicionales techos verdes fueron pintados de otro color. Y se pintaron todos los edificios de diferentes colores, para que desde el aire los grandes monumentos parecieran muchos edificios pequeños. Además, construyeron toda una serie de fachadas falsas, para borrar del mapa el Kremlin. Esto evitó que los ataques alemanes se enfocaran sobre la fortaleza, y solo unas cuantas bombas impactaron en él, pero sin causar mayores daños. En la década de 1950 se reabrieron como museo las iglesias y otros espacios del Kremlin. En 1959 se demolió el edificio de la armería, para construir en su lugar el Palacio Estatal del Kremlin, actualmente Palacio de Congresos. Este edificio con su simpleza es un claro exponente de la arquitectura moderna soviética. El contenido de la armería fue llevado a otros museos del Kremlin. Además, un grupo de cañones, unos de procedencia rusa y otros tomados del ejército de Napoleón, fueron alineados junto al edificio del Arsenal. Y además, el cañón del Zar, el más grande de toda Rusia y uno de los más grandes del mundo, fue trasladado al norte del campanario de Iván el Grande. En 1990 el Kremlin y la Plaza Roja de Moscú son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, este mismo año, la Catedral de la Asunción regresó a manos de la Iglesia Ortodoxa, también el Palacio Patriarcal y su iglesia. Y aunque siguieron siendo usados permanentemente como museo, una vez al año, durante las fiestas patronales, se realizan actos religiosos. En 1991 se disuelve la Unión Soviética. Y los cambios en el Kremlin continúan. En 1994 se demolió el comedor junto al Palacio de las Facetas, y se reconstruyó el Pórtico Rojo, pasando a ser parte fundamental de las ceremonias de posesión de los presidentes rusos, ya que el Palacio de las Facetas se siguió usando como sala para ceremonias importantes. Durante los últimos años se había estado disminuyendo la rigidez hacia la iglesia, y el gesto más importante hacia esta fue la reconstrucción de la Catedral de Cristo Salvador, terminada en 1999 replicando idénticamente el diseño original. En 2001 el edificio número 14 empezó a presentar serios problemas estructurales, se cerró al público y fue cubierto por una tela. Los intentos por estabilizar la estructura fueron inútiles, y se abrió el debate de la demolición del edificio, muy controversial al ser Monumento Nacional de Rusia, y además al estar cobijado por la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El presidente Vladimir Putin sugirió la demolición del edificio, pero reconstruyendo las iglesias antiguas y los monasterios, pero la idea no avanzó por falta de material gráfico para la reconstrucción. En el 2014 el edificio fue totalmente desocupado, y se inició con su demolición. En el 2016 se abrió un jardín con fosos acristalados, desde donde se pueden contemplar los cimientos de los monasterios y las antiguas iglesias. Además, en el 2017 se instaló una réplica del monumento a Sergio Aleksandrovich. Y con esto terminamos el recorrido a través de los diferentes momentos de este recinto amurallado, que sintetiza la historia de toda una nación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.